Desde Guatemala, del territorio maya, soy Daniel Pascual, maya quiche, coordinador general del Comité de Unidad Campesina CUC. Al conmemorarse 24 años de aquella masacre de 19 compañeros y compañeras del Movimiento Sin Tierra en el estado de Pará, que dio lugar a establecer esta fecha como el Día Internacional de la Lucha Campesina, queremos mandar nuestro cordial, fraternal y formativo saludo a todos los hermanos y hermanas que hacemos parte del Movimiento Mundial que es la Vía Campesina en todos los continentes en un momento difícil que es esta crisis del COVID-19. Sabemos que la familia y la comunidad indígena y campesina ha sido el bastión fundamental para todas aquellas crisis que han ocurrido en el mundo, la producción de alimentos, la necesidad de enfriar el planeta, de cultivarlos agroecológicamente y lograr la soberanía alimentaria. Pues hoy, este 24 aniversario de esa fatal masacre y el Día Internacional de la Lucha Campesina, queremos decirles que el Movimiento Indígena Campesino tiene un papel histórico nuevamente que jugar, no solo en producir alimentos, sino que de igual manera en participar, en contribuir y hacer todas las propuestas posibles para salir de esta crisis. Estamos seguros y seguras de que vamos a triunfar, que saldremos adelante. Por eso va nuestro saludo con cabeza clara, corazón solidario, por supuesto puño combativo. Adelante, hermanos y hermanas. Gracias. 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 Gracias.